Video en YouTube que dice un sacerdote que es necesario que los seminaristas estudien exorcismo porque ya en la nueva era han caído mucho con la ouija o las cartas, la lectura de mano entonces el diablo se apodera de las personas y por eso es fundamental que todo sacerdote sepa exorcismo ¿Qué podría contestar a eso? El exorcismo no se aprende El diablo no sale porque usted tenga conocimientos El diablo sale cuando usted tiene a Jesús Cuando usted tiene oración, Jesús fue claro, ayuno y oración Lo que sí debería, estoy de acuerdo con lo que dice ese sacerdote en cuanto y tanto los seminaristas deberían prepararse espiritualmente hasta tal punto de poder enfrentar al diablo y darle órdenes y que le obedezca Pero entonces yo no diría estudiar exorcismo Porque se quedaría en la mente y puede llamarse exorcista, yo conozco exorcista de títulos Ahí yo conozco exorcista de títulos Pero que el diablo se le ríe Porque eso no depende simplemente de que tenga un título Depende de que él tenga un encuentro con el Señor Yo le agregaría, yo le agregaría, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que es el sacerdote Pero le agregaría que no sea simplemente conocimiento, sino experiencia de Dios Que el seminarista debería tener experiencia de Dios Y en el seminario se le debería enseñar a tener ese encuentro con Dios en la oración Con el ayuno, ejercitarlo en eso Al punto que el seminarista salga con la fuerza, con la convicción, con la fe De que Dios le dio el poder, como dice los apóstoles, como Jesús lo mandó a los apóstoles En Mateo 10, del 1 en adelante O Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante Este, donde él los manda y le dice Les he dado poder hasta para someter a los demonios Pero los seminaristas no saben eso Y algunos sacerdotes dicen, no, el diablo no existe Si no puede contra tu enemigo, únete a él Y pero la verdad es que mientras tanto el diablo hace estragos Y muchas personas sufren El estudiar esos sismos sería para tener algunos conocimientos que también son importantes Pero no es lo más importante Lo más importante es que el seminarista sepa que el día en que lo ordenen Le ha dado el poder, la autoridad para someter a los demonios Pero no porque sea bonito, porque sea simpático, porque tenga estudio Sino porque Dios le dio esa autoridad Pero usted tiene que respaldar esa autoridad Con la fuerza del espíritu a través de la oración Y ahí el diablo le obedece El diablo le obedece porque le obedece Pero si no Pero si, estoy de acuerdo con el sacerdote Es necesario que los seminaristas crean que existe el diablo Que existe el diablo porque hay algunos que no creen Otros sacerdotes que dicen no creer Pero ellos en el fondo creen Solamente que si dicen que creen Le van a traer a algunas personas perturbadas Y eso no es tan fácil A mí me traen a una persona perturbada Y yo digo, yo no creo en el diablo Lléveselo Y ya me libré No se le salió el diablo Pero ya me libré yo de eso Más nunca me lo vuelven a traer Ya pasé el susto Pare de sufrir Entonces no me exijo No me exijo como sacerdote Oye, yo tengo que mantenerme en oración Yo tengo que mantenerme en encuentro con el Señor De modo que si me llega alguien perturbado Tengo que ponerle un pare Pero eso necesita experiencia de Dios Eso no se necesita palabras No es como el protestante Es decir, Jesús, Jesús Y el demonio sale corriendo Cuando escucha el nombre de Jesús No, eso no es así Se necesita la autoridad Y el respaldo del Espíritu A través de la adoración Y el ayuno Que no puede dejarse Otra rata Gracias por ver el video Gracias.